En el interior de la provincia de Pontevedra están localizadas la Serra Docandán y las Brañas de Xestoso, lugares declarados zona de especial conservación dentro de la red Natura 2000. Multitud de aves habitan estos montes con vegetación arbustiva, prados y brañas, abubillas, aguiluchos, cenizos, lavanderas, currucas y otras muchas especies habitan estos enclaves. Cerca de allí, el río Lérez se abre paso hacia Pontevedra, escoltado por hermosos bosques de ribera. La cantidad de aves que pueblan estos bosques es sorprendente. El visitante tiene la oportunidad de poder avistar infinidad de pequeños pájaros que pululan por sus armoledas y por los propios márgenes de los ríos. Una visita al interior de Pontevedra es una magnífica oportunidad para respirar el ambiente atlántico y disfrutar de las numerosas aves que pueblan sus bosques y sus torrentes. Pontevedra es una magnífica oportunidad para respirar el ambiente atlántico y sus torrentes. Pontevedra es una magnífica oportunidad para respirar el ambiente atlántico y sus torrentes.